Muy buenas a todos paseantes de YouTube y muy buenas tardes a todos queridos clientes a bordo de este vuelo Cessna 416969. Estamos sobrevolando en la zona de la playa de Paleto Bay, justo entrando por la zona norte de la bahía de San Andreas, la cual vamos a recorrer de norte a sur y de este oeste. Bueno, eso ya no, porque eso ya entra dentro del paquete premium que ya nos hemos nosotros apuntado a todas estas mierdas premium para sacar más tajada de la pasta que trincan de todos los putos turistas que venimos todos aquí y os tangamos de mala manera. Como os estaba diciendo, queridos paseantes y queridos pasajeros de este vuelo Boeing 476969, sí, lo sé, cada vez el número cambia y qué más da, si total sois unos gilipollas. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ir justo por encima del monte este, Rushmore o como se llama, que no, que no, vamos a hacer otra cosita divertida, que tocamos, que nos matamos, o sea, que ha sido divertido, ha sido la mejor experiencia de toda vuestra vida, porque sabemos que habéis venido en pareja, en ese típico viaje que haces para intentar recuperar ese amor perdido, esa vibración, esa emoción, esa cosita de los primeros días y que poco a poco se va perdiendo. Esa fue otra de mis otras vocaciones, la verdad fue consejera matrimonial, pero qué cojones os estoy contando la verdad. Quería que le dierais todos un fabuloso aplauso a nuestro piloto, cuyo nombre no podemos decir absolutamente para nada, nuestro piloto antes que ser piloto era maestro de primaria, la vez que subía vídeos a internet era un tío súper enrollado, pero le dio un síncope de estos que lo da a la gente que sube vídeos para internet y se le dio a la bebida, y de eso a lo otro, pues bueno, llevando un avioncito de estos, ¿eh? Le gustan las emociones fuertes y puede que hoy tengamos el día animado, porque le he visto llegar un poquito chispado al avión, ya se sabe, un whisky o dos, nunca viene mal. Estamos sobrevolando ahora lo que debería ser una bonita zona rural, ¿no? Que debería ser como Grapesheet. ¿Qué quiere decir Grapesheet? Bueno, pues primero hay que saber inglés para saber qué quiere decir Grapesheet. Para esos señores tienen unos bonitos diccionarios debajo del asiento, que solo van a poder sacar al final del viaje porque tienen un arnés de seguridad. Volar con un youtuber no es cosa fácil y los permisos de seguridad no se lo dan a cualquiera de alguna manera o de otra. Pero tranquilo, siempre hay la manera de bajar y pasar por debajo de un puente para que se os pongan los huevos como corbatas. Sí, ya vemos que nuestro piloto experimentado es la cuarta vez que cometes tal salvajada. Espero que no nos denuncien. No tendría ningún sentido siempre. Acabamos ganando todas las querellas que nuestros queridos paseantes y nuestros queridos clientes pasajeros nos meten una detrás de otra. En breves instantes vamos a sobrevolar una zona un poquito secretita. No se lo vayan a decir a nadie, por favor. No se acaso que vayan a ser víctimas de algún asesinatillo. Les conviene tener la puta boca cerrada si quieren seguir con unas condiciones de vida acordes a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Sé que lo último ha sonado a amenaza. Bueno, tal es lo cierto. En fin, mientras sobrevolamos esa zona un poquito... Laboratorio Subanae, no sé, ya suena rarito, pues eso. Cállense la puta boca. En fin, aún no les he dicho mi nombre. Me presento, queridos paseantes y queridos clientes del tour aéreo de la bahía de San Andreas. Me llamo Susana. Mi padre era brasileño. Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba Joao do Braga. Se enamoró de una andaluza, de nombre Elena Rota. El resultado, ante ustedes, pues bueno, Susana do Braga Rota. Esto no tendría más guasa si no fuera por alguna de mis ex vocaciones, ¿no? Extrabajos alguno, ya lo he mencionado antes, asesora matrimonial, pero es que también he sido, pues bueno, esteticien, mecánica, monitora de aeróbic, de yoga, drogadicta, camionera, carnicera, que me dejo... Sí, puta. Muy puta. Y es que, amigos míos, permítanme que les hable de esta hermosa bahía de San Andreas, ¿eh? Tierra de oportunidades, llamemos una localización industrial con unos tubacos enormes que sueltan más mierda que yo qué sé. En fin, pero al fin y al cabo, tierra de oportunidades para todos aquellos que las quieran buscar. Meca de oficios con salida laboral, vamos, rentabilísima. Un lugar donde... Yonkis, chaperos, maricas, alcohólicos, putas, farloperos, corruptos, evidentemente, camellos, asesinos, una delicia, ¿qué me dejo? Granjeros, también hay granjeros, qué cosas. Todos ellos tienen cabida en esta tierra llamada San Andreas. Ojo, ojo que nos la pegamos. Youtuber, 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 que lo tenemos aquí en el avión. No, 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 no está bien, no está bien. Nos dirigimos a Los Santos. Los Santos es la gran ciudad de San Andreas de esta bonita bahía. Lugar al cual nos dirigimos, como estamos diciendo, si es que a nuestro alcohólico piloto le filtran bien los rayones y no tienen fallo renal debido a los litros de whisky, concretamente dos litros de whisky que el muy hijoputa se ha mamado antes de subirse hasta avión. Disculpen las molestias, ya sé que antes les he comentado que habían sido dos chupitos o tres. Era para no asustarlos más, pero ahora ya, ¿qué más da? Bueno, francamente, mientras volamos la autopista, quiero que sepan que este avión no tiene salidas de emergencia. Total, ¿para qué? Créanme, porque en caso de accidente tendrán salidas de emergencia por todas partes. Se van a empachar de salidas de emergencia, créanme. Bueno, por fin parece que estamos llegando a Los Santos, por lo menos es la zona más alta de la ciudad, donde están los ricachones, donde están los más hijos de putas, ¿no? Donde están los que, hijoputeando, han conseguido más dinero, ¿no? Tenemos a la izquierda un observatorio, unas fábricas, en fin, lo mejor, la creen de la creen. Y bueno, ya que estamos llegando a Los Santos, digamos que ahí podemos observar toda la potencia de luminosidad, ahí en el fondo, todo el faroleo que hay por aquí y de la que disfrutamos y disponemos todos aquí, mientras ustedes la pagan, porque ustedes lo están pagando a través de los impuestos que pagan ustedes en sus países. En fin, se joden. Al final del tour les diré dónde podrán ir a disfrutar de diferentes actividades o disfrutar un rato en familia, ¿no? Les puedo proponer una serie de actividades familiares tales como yo que sé, ¿no? Clubes de streeties, putty clubs, no sé, los camellos que son más de fiar, incluso conozco una banda de bielorrusos que hacen unas cosas bastante salvajes, son la delicia de los turistas. Ustedes acérquense hasta cierto punto, cuando oigan las sirenas es la señal de que el espectáculo se ha acabado. ¡Ay, nuestro alcohólico, querido piloto youtubero! En fin, nos bajo el puente, ¿ves? ¡Qué gracioso es el cielo! Aquí finalmente vamos a llegar al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, ese es nuestro punto y final del tour, lo tenemos ahí al fondo. Yo, Susana Dobragarrota, me despido de ustedes paseantes y queridos clientes del tour aéreo a la bahía de San Andreas, no sin antes mencionarles un pequeño detalle, que es que en realidad no hemos solicitado un permiso alguno para sobrevolar esta área, no hemos solicitado ningún permiso para aterrizar aquí como estamos haciendo y eso lo hacemos sin el consentimiento policial, con lo cual estamos violando un espacio aéreo y la policía nos empezará a acribillar en breves. Eso es un final sorpresa que les tenemos reservado, pero tranquilos, no se vayan aún sin conocer nuestra oferta de tour aéreo premium. Pueden observarla en el monitor que tienen delante de sus narices. Eso sí, acomódense en posición horizontal. De esa manera, de la policía nos recibirán el impacto de alguna bala perdida del cuerpo policial. Muchas gracias a todos y vayan con Dios, si es que no la palman. Y es que en esta modalidad premio, y por el insignificante pago extra de 500 dólares, va a poder disfrutar de la misma experiencia de vuelo con el mismo piloto y la misma puta zorra que os explica todas las mismas mierdas, pero con un jumbo perseguido por la policía desde el aeropuerto de Los Santos. Con un final espectacular sorpresa, ¿quién va a dejar a todos aplaudiendo con las orejas? Deleitados totales. Vamos a estrellar este pedazo de jumbo contra todo el downtown y el centro financiero de Los Santos. No sin antes recordarles que esta experiencia va a ser única y ustedes van a salir despedidos, van a poder caminar libremente por el ala del avión, surfearse todos los edificios hasta caer en una de las cornisas y luego deslizarse hasta el edificio más cercano para darse la hostia más bestia que jamás se hayan pegado. Muchas gracias a todos y disfruten de la versión premium. ¡Hasta pronto!